Bueno, Daniel, no voy a decir tu apellido en la entrevista, por riesgo de decirlo mal o lo que sea, pero ¿cómo te presentarías a, en este caso, un programa de televisión para el público desconocido? Bueno, esto es más fácil. El otro día me preguntaron, defínete en una palabra. Y, joder, eso sí que era más difícil. Soy Danica Bersaski, soy tenista en silla de ruedas, me dedico profesionalmente al tenis. Tengo 25 años, soy de Madrid, de España. Llevo dedicándome al tenis en silla desde hace cuatro años ya. Y creo que nos esperan grandes cosas, así que a seguir currando. Oye, ¿y en la entrevista esta que te dijeron que te definís es una palabra? ¿Qué palabra dijiste? Ostras, dije intensidad. Claro, la gente que nos esté viendo ahora mismo, te ve en silla de ruedas, me imagino que se preguntará qué es lo que te pasó o qué es lo que te pasa. Fue de nacimiento. A veces se queda un poco aburrido la historia. A veces digo que me mordió la pierna un tiburón, pero no, no. Nací con una pierna corta, agénese de fémur, me falta el fémur y la rodilla en la pierna derecha. Y luego la pierna izquierda nací con varias malformaciones. O sea, ¿qué pies sí que tienes? Sí, tengo un minipié, sí, sí. Me imagino que cuando naciste, alguna vez se habrás preguntado a tu madre o a tu padre cómo reaccionaron ellos. Obviamente fue un shock para ellos, no sabían cómo reaccionar. Yo creo que tuvieron la virtud de darse cuenta de que la solución no era sobreprotegerme. No les puedo agradecer lo suficiente de que me hayan tratado como uno más. Y sí, el tema de la discapacidad, pues le quitaron hierro. ¿Y tú cómo lo viviste? Yo hasta los 15, 16 años no usaba silla ruedas en mi día a día. Usaba prótesis, entonces iba ahí con la pata a palo. Y sí que hubo un par de veces, dos, tres veces, lo típico a los 10, 11, 12 años, donde decía mi madre, joder, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado cuando hay cosas que no puedes hacer? Bueno, se van de excursión tus amigos y tú no puedes ir. O se hacen educación física cruzado de brazos sin hacer nada. Pero quitando estos episodios, estos tres, cuatro momentos, yo creo que siempre ha sido positivo. Mi entorno ayudó mucho también. Y era parte de mi crecimiento. Yo creo que también estos episodios que te estoy contando me hicieron desarrollar valores que a lo mejor otros niños de mi edad no habían desarrollado, no habían estado expuestos a ellos. Entonces, claro, los problemas creo que pueden ser súper positivos si los aprovechas, ¿no?, para crecer. Yo ahora estoy, vamos, absolutamente me da igual la discapacidad. Yo, de hecho, siempre digo, yo estoy contento a día de hoy de tener la discapacidad. Y si me viene ese genio de Daladín que me dice te concedo el deseo de tener dos piernas normales, me quedo así, sin duda. ¿Pero y por qué? Sí, tío, porque en gran parte me ha hecho ser como soy ahora y con las virtudes y otros muchos defectos, pero las virtudes que tengo ahora es en gran parte a la discapacidad, lo que he vivido, las cosas que me ha costado. Y luego, pues también me han dado oportunidades. Yo creo, siempre veo que, yo de verdad pienso que cuando se te cierran unas puertas y te abren otras y quién sabe si yo tuviese dos piernas podría estar viajando por todo el mundo, dedicándome a mi pasión, dedicándome al deporte de élite, luchando por un sueño. Pues igual, ¿no? ¿Qué es quizá lo más difícil que tú puedas vivir en el día a día? El transporte público es un coñazo porque, claro, dependes, tienes que saber de cuál es accesible, cuál no. No sabes si va a haber un montón de escaleras o no, pero el mayor freno, el mayor freno de verdad, pienso que es en la sociedad. A mí, muchas veces, todavía me miran con pena por la calle. Creo que vamos mejorando mucho, ¿eh?, como sociedad. Dejo esto claro, pero queda todavía. ¿Y cuál dirías que es la ventaja? Yo siempre he pensado, por ejemplo, poder aparcar en la puerta de los sitios. Es un chollo. Pero para ti esa es la mayor ventaja. Alguna más tendrá. Tío, se liga mucho en silla de ruedas. ¿Sí? ¿Qué quieres que te diga? Se liga mucho. La gente tiene un estereotipo en la cabeza, una imagen en la cabeza, donde se espera alguien en silla de ruedas en general, ¿no? Se espera a alguien, pues, introvertido, pobrecito, más callado, triste. Entonces, claro, si tú ven a alguien completamente lo contrario, rompe todos los esquemas. Y ahí es cuando llamas mucha atención. Entonces, si sabes aprovechar y le echas morro, pues es una gran ventaja. En el tenis de silla, ¿en qué posición estás a nivel mundial? Estoy el 13 del mundo ahora. Y en España, el 1. Me has dicho que te dedicas al 100%, entrenas mogollón. ¿Cuánto tiempo a la semana? Más o menos, días. Cuando estoy en Madrid, entreno de lunes a sábado. El sábado no me lo quita nadie. O sea, descansa solo el domingo. Sí, sí, sí. Y con suerte, porque mi entrenador está zumbada. A lo mejor le da por entrenar el domingo también. Al final es un trabajo. Entre una cosa y la otra, que sí, fisio, que sí. Y los sábados hago doble turno. O sea, estoy desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sin parar. Cotillándote un poco en Instagram, he visto en varias publicaciones que me han hecho gracia que pones el hashtag Vale la pierna. Pues mira, esto es algo que yo decía con mis amigos, todo el rato haciendo el tonto. Refleja lo que te estaba diciendo al principio de la entrevista, de eliminar estereotipos, eliminar esas barreras sociales de la discapacidad. Y no sé, es cachondo. Es como usar el humor también, que es muy importante en esta vida. ¿Los profesionales que os dedicáis a este deporte podéis vivir de ello? Es difícil, ¿no? Difícil. Sobre todo en España. Tenemos los mismos gastos que los tenistas a pie. Si viajas con entrenador, por lo menos 50.000 euros al año te gastas de presupuesto. Pero los tenistas a pie, una vez que entras entre los 100 mejores del mundo, ganas pasta. Mucha pasta. Y en Silla, no. La zanahoria de ahí arriba, después de muchos años de inversión para llegar a tu nivel, no es tan grande. Por ponerte un ejemplo, el campeón de tenis de Roland Garros, Nadal, ganó dos millones de euros. El de Silla ganó 40.000, este año, 35.000, creo. Yo estuve a punto de dejar el tenis en Silla porque veía que en España era una tontería dedicarme al tenis cuando a lo mejor podía tener un trabajo en Londres, de finanzas o relacionado con la economía. Pero decidí de me cargar por mi pasión y no me arrepiento para nada. Y creo que todo esto va mejorando y va a ir mejorando. ¿Cuál es el lado bueno de la historia de Dani? Creo que el lado bueno mío es que a pesar de haber nacido con una discapacidad y de que he tenido momentos duros en mi vida, sin duda, aunque todos tenemos nuestras cosas, pero me da igual el tema de la discapacidad y realmente no entra en la ecuación de mi vida y me puedo centrar en lo que a la verdad me importa. Y en mi caso, no sé cumplir mi sueño y a veces nos quejamos mucho o vemos problemas o no vemos los problemas como una oportunidad para crecer y creo que es importante ver el lado bueno de las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!